¡Adiós, cabildos, caballos! ¡Adiós, caballos! Una disperación de la CERTA BUNA ¡Estoy en la CERTA! ¡Uno se han minido sobre flores, para adelante! ¡Un gran límite! ¡El joven! ¡Es un discípico genial! ¡Los hombres, hermosas! ¡Vale, carnal! ¡Vale, vigente! ¡Estamos más! Una indignática plaza de armas en nuestra ciudad ¡Nos hermanos, inmediarios! ¡Inmediato, queridos! ¡Gracias! 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 A un aplauso, a un aplauso. 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 A un aplauso. A un aplauso, 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 a un aplauso. 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 A un aplauso, a un aplauso. A un aplauso. A un aplauso, 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 a un aplauso. A un aplauso. A un aplauso. Gracias por ver el video.